Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado, no me pide ni siquiera pa' comer, Ay, qué rara mujer esa que me ha tocado, no me pide ni siquiera pa' comer. Cuando llego del trabajo muy cansado, enseguida ella viene a me atender. Cuando llego del trabajo muy cansado, enseguida ella viene a me atender. Ay que rara mujer esa que me ha tocado, como ella en el mundo dos no habrá Ay que rara mujer esa que me ha tocado, como ella en el mundo dos no habrá Ella conselaba planta y me cocina, ni por nada nunca llega a protestar Ella conselaba planta y me cocina, ni por nada nunca llega a protestar El otro día me veo hablando con otra, y fue tan noble que ni siquiera volteo Llego a la casa y la encuentro tan contenta, que con un beso ella a mi me recibió El otro día me veo hablando con otra, y fue tan noble que ni siquiera volteo Llego a la casa y la encuentro tan contenta, que con un beso ella a mi me recibió Ay mi Dios pero que mantequilla, ay mi Dios pero que mantequilla Esto no lo consigo más nunca, ni yéndome para Margarita Ay mi Dios pero que mantequilla, ay mi Dios pero que mantequilla Mi mujer no me regaña nunca, yo me quedo con esta golilla Anda Gil Ay mi Dios pero que mantequilla, ay mi Dios pero que mantequilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.